Porque como México, no hay dos. Ven y disfruta completamente en vivo de nuestra música mexicana. Festival del Mariachi 2015 en el Poblado de Tetercingo. Este jueves 9 y viernes 10 de abril a partir de las 5 de la tarde. Jueves 9 de abril, con la participación de El Charrito de Oro, Juan Manuel Armegod, El Buki, Mariachi Juvenil Cobre de Frenza Potitla, Mariachi Campirano de Ricardo Teco, Mariachi Alegría de México de Temuac, Mariachi Monumental de José Secundino, Mariachi Camperos de México, Mariachi Sol de Plata de Julio Teponaz, Mariachi Azteca de Oro de Silvestre Hernández y Mariachi Los Gavilanes de Baristo Covarrubias. Viernes 10 de abril, El Frisón, Alex Solís, Mariachi Juvenil Jalisciense, Mariachi Nueva Generación de Daniel Teponaz, Mariachi Toros de México de Fernando Álvarez, Mariachi Universal de Gregorio Zapotitla, Mariachi Continental, Mariachi Voz de México, Mariachi Juvenil de México y Jesús el Felino. No te lo puedes perder, ven y disfruten familia de nuestra música mexicana Entrada Libre. Te esperamos en el Poblado de Tetercingo a partir de las 5 de la tarde, Festival del Mariachi 2015. Desde la ciudad de Cuauhtla, Morelos, transmitimos lo mejor de la música romántica. Solo éxitos de ayer, hoy y siempre. 24 horas de música romántica e información. Los grandes grupos y cantantes de la música romántica los escucharás a través de ProyecciónDigital.com. Las canciones que hacen vibrar y latir tu corazón por siempre. Inolvidable. Porque recordar es volver a vivir. ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? Por siempre, inolvidable. Inolvidable. ¿Cómo serías? Un espacio para invocar tus recuerdos. No existe nada que me dé ni la mitad. No puedo volar si no está en tus pasos. Perdona si te abandone. Perdona si te abandone. Nada sé yo para mí. Desde el día en que te vi. Las canciones que hacen vibrar y latir tu corazón. Brillamos y brillas tan lindo. Y brillamos juntos. Por siempre, inolvidable. 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 El sitio informativo. Conducido por Rosendo Santos Merino, Gaby Martínez y Cintia Chenona. Con las noticias en el lugar y momento en que estas se generan. El sitio informativo. 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 Amigos, ¿cómo están? Un placer que nos acompañe en una emisión más del sitio informativo. Como siempre, los invito a quedarse con nosotros. Tenemos mucha información que compartir con todos ustedes. Pero antes, permítame saludar a mis compañeros Cintia Chenona y Rosendo Santos Merino. ¿Cómo están? Muy bien, Gaby Rosendo. Buenos días a todo el auditorio. Bueno, ya estamos listos para dar comienzo a un nuevo día. Así como con mucha información. Mucha información de todos, ya saben ustedes, todos los temas de protección civil, de seguridad, de educación y desde luego, pues ahora el tema político es el que debemos de estarles acercando a ustedes para que se vayan normando un criterio. Y emitan el próximo 7 de junio un voto consciente, razonado. Analicen ustedes muy bien a quiénes son los candidatos y candidatas, hombres y mujeres. Ya sabemos, a nivel nacional serán 300, 300 los candidatos, 150 hombres, 150 mujeres que estarán buscando una posición en este momento allá, llegar al Palacio Legislativo de San Lázaro. Tendrán actividades importantes, una de ellas analizar y aprobar la ley de ingresos y el presupuesto de ingresos del año 2016. O sea que van a llegar con mucha chamba y pues algunos que van a llegar ya seguros porque son los diputados plurinominales, los de representación proporcional, pues van a tener que batallarle consiguiendo el voto. La finalidad es esa, llevarles a ustedes para que normen su criterio. Ya estaremos entrando en ese segmento, pero antes pues la información se ha estado generando en todos los sentidos, como es la que compartimos con ustedes que ya el próximo 10 de abril se conmemora el 196 aniversario luctuoso del artero asesinato del general Emiliano Zapata Salazar. Todas las agrupaciones campesinas se acercan generalmente al poblado de Chinameca en donde se estará llevando a cabo la ceremonia oficial por parte del Ejecutivo Federal, el Estatal y el Municipal de Ayala, estarán los tres niveles de gobierno y también el Poder Ejecutivo, Legislativo y el Federal. Ahí estaremos escuchando el mensaje que envíe el Presidente de la República por conducto de su representado. Había también aquí en Coautla una actividad que año tras año organiza la Confederación Nacional Campesina. Feli Rodríguez Sosa, que es su líder y además también el Presidente de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar que traen su producto al Ingenio Casa Sano La Abeja nos dio esta declaración. El próximo 10 de abril estamos convocando a toda la gente de a caballo para que participe, nos ayude en la cabalgata, es a la una de la tarde allá, estoy citando a los de a caballo entre nueve y diez de la mañana para hacer la bola ahí, estando tomándonos un refresco mientras llega la hora de que va a la cabalgata. O sea, el gobierno del Estado va a hacer su evento también allá. Bueno, ahí está la invitación para que ustedes participen y se sumen a esta cabalgata y nos dice si los ideales o no de Emiliano Zapata se han cumplido, como tampoco se ha cumplido una ley que se expidió en el año 2012 para darle protección a los descendientes de el general Emiliano Zapata Salazar. Se trata precisamente de la Ley de Beneficios y Estímulos para los Veteranos de la Revolución en el Estado de Morelos. Esta ley que, como bien señalas, fue aprobada por el Congreso Local en el 2011 y está vigente desde el 2012. Esta legislación prevé, entre otros beneficios para los descendientes de revolucionarios, la entrega de una pensión vitalicia, servicio médico y otros tantos beneficios. Sin embargo, integrantes del Instituto Pro Veteranos de la Revolución del Sur están reclamando hasta este momento al gobierno del Estado el pago de estos beneficios, esta pensión que se adeuda desde el 2012 y que, a pesar de que ya está contemplada como una ley, no se les ha sido entregada. El día de ayer se contemplaba una reunión con los descendientes revolucionarios y con autoridades de la Secretaría de Gobernación. Se esperaba la presencia del secretario de Gobierno, Matías Quirós, en las instalaciones del Museo Casa Morelos, ubicado aquí en el Zócalo del municipio de Coautla. Sin embargo, el funcionario no arribó a esta mesa de trabajo. Llegaron autoridades de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, quienes no ofrecieron ninguna respuesta a los descendientes revolucionarios. Nos anunciaron que el próximo 10 de abril se van a movilizar para exigir al gobierno del Estado cumplimiento a esta legislación que ya está vigente desde el 2012 y que señalan hasta este momento, pues, los ideales de la Revolución Mexicana y del general Emiliano Zapata Salazar solamente se han quedado en la palabra y no han sido entregados estos beneficios que por ley les corresponden. Pues ya en ese mismo sentido, el comentario que hace Félix Rodríguez Sosa, de que siempre han sido olvidados, olvidados, olvidados y ahora tendrán que hacer alguna depuración porque también habrá muchas personas que se quieran colgar de estos beneficios sin que lo tengan. Así es, incluso ya se había señalado que se ha notado un incremento en este padrón de beneficiarios, precisamente porque muchas personas han intentado ingresar a este sin tener el parentesco directo con los descendientes revolucionarios. Sin embargo, pues, señalan que ya existe una lista que ya ha sido integrada y validada, además, sin embargo, tampoco a estas personas se les ha entregado esta pensión ni el resto de los beneficios contemplados en la ley de estímulos de los veteranos de la Revolución. Bueno, ahí está. ¿Y qué es lo que luchaba Emiliano Zapata Salazar? Bueno, pues, por el campo, por la producción, por el agua. Platicamos con relación a esta también ya anuncio que ha hecho el gobierno federal de la licitación de los ingenios de Morelos, Emiliano Zapata y de la abeja aquí en Casasano. Félix Rodríguez Sosa siempre ha estado luchando por el incremento de la producción, por que se nivelen los precios de este producto y que también, pues, con la apertura del Tratado de Libre Comercio, pues, no, también no fuera a entrar a nuestro país en la alta fructuosa. Él nos dio la posición y hace las propuestas al gobierno del estado de Graco Ramírez Garrido Abreu para que, si se venden estos ingenios, pues, ellos sean tomados en cuenta. Nosotros siempre hemos dicho que el ingenio de Casano es un patrimonio de los propios productores y tan es así que nosotros en las afras 95, 96 a la 2000, nosotros le invertimos más menos entre 25 y 30 millones de pesos. Hoy por hoy es el ingenio número uno del país, es el mejor ingenio del país, a pesar de ser pequeño. Acuérdense todos ustedes, todos ustedes de los medios de comunicación, que el ingenio de Casano era de los últimos lugares, de 58 ingenios que existían, pues, andábamos en el casi 50 lugar. Entonces, hoy por hoy es el número uno. Pero también es porque la gran inversión que le hicimos los productores de caña. Acuérdense todos ustedes que estuvimos sujetos de 5 zafras con un pago de 110 kilos de carbe, cuando el carbe de nosotros siempre ha sido alto. En aquel tiempo era de 119, 120 kilos. Entonces, de ahí podemos partir, que la inversión de nosotros es entre 25 y 30 millones de pesos. En aquel tiempo de la expropiación, el ingenio estaba evaluado en 52 millones de pesos. Imagínate hoy si lo actualizamos, el gobierno federal lo está actualizando y dice, ahora valen 1.300 o 1.500 millones los dos ingenios, porque los venden en paquete. Y es Zacatepec y es Casazán. Y ya que hablamos de conmemoraciones, el próximo 10 de abril también en el Museo de la Región Oriente, Casa Morelos, también los descendientes de Emiliano Zapata Salazar, encabezados por Edgar Castro Zapata, llevarán a cabo un evento. Este es el documento que están enviando a todos los medios de comunicación para hacer la invitación. Así que acuda usted, esto será en punto de las 6 de la tarde, el próximo 10 de abril. Y hay otra invitación también para quien está haciendo la Dirección de Cultura. Óscar Olivares nos lo comenta. La Orquesta Sinfónica Juvenil de Coautla es un esfuerzo de varios músicos jóvenes de aquí del municipio, apoyados por el gobierno municipal, el gobierno del licenciado Jesús González Sotero. Hará su primera presentación este día sábado 11, 11 de abril a las 19 horas 7 de la noche. En el Teatro Narciso Mendoza están todos cordialmente invitados. Así que hay actividades a donde poder acudir este fin de semana. Pero ya estamos a unos cuantos días de que se lleve al cabo la celebración de este 203 aniversario del rompimiento del sitio de Coautla. Los tres niveles de gobierno ya están organizándose. El general de división y comandante de la vigésimo cuarta zona militar. En anteriores declaraciones nos ha comentado la importancia que tiene este hecho histórico para el ejército mexicano y para nuestro país. Él dice que por ello, para darle este realce, es que cambiaron la fecha 19 de febrero al 2 de mayo para que sea un acto conmemorativo muy digno de esta fecha tan importante para la historia de nuestro país. Habrá desfile por la avenida Reforma, vendrán también algunos aviones. Platicamos con Javier Guadarrama Cortés, quien es el secretario general del ayuntamiento, y esto nos dijo. Ya estamos tomando los preparativos, lo estamos poniendo de acuerdo con lo que es la Sedena, 24 horas de zona militar, el quinto regimiento, el gobierno del estado y el municipio, quienes vamos a participar en ellos. ¿Será prácticamente 100% militar? Van a participar algunas escuelas, alrededor de unas 14 escuelas, educación media y media superior. ¿Ya ha quedado fijado el recorrido? El recorrido va a ser el mismo del año pasado, es un desfile con una dirección aproximada de una hora y 30 minutos. ¿Será la avenida Reforma? La avenida Reforma, cruzando el centro y termina ahí en el puente Carlos Pacheco, donde está la división de Niño Artillero. Muy bien. ¿La hora de inicio? A las 10 de la mañana está programado el desfile. ¿Habrá alguna ceremonia también? Va a haber la ceremonia cívica, alizamiento de bandera a las 9 de la mañana, ahí en el distribuidor vial, ahí van hasta las autoridades estatales, federales y municipales. Y bueno, así que prepárese usted, la ceremonia será en el, donde está el distribuidor vial Morelos, el desfile por la avenida Reforma. Pero por la tarde también en la plaza José María Morelos y Pavón también habrá otra actividad. Es correcto, ya se encuentran precisamente, el día de hoy vinieron parte de la gente, de gobierno del estado, en compañía del secretario municipal Javier Guadarrama Cortés, así como de servicios públicos municipales, la dirección de gobierno, de gobierno del estado, precisamente para poder llevar a cabo la logística, en donde precisamente en esta plaza José María Morelos y Pavón, mejor conocida como el Zócalo, llevarán a cabo un evento por la tarde y en lo que se encuentran, pues ya realizando ya los últimos preparativos, pues porque ya está a la vuelta de la esquina estos eventos conmemorativos. Hay que recordar que, bueno, en el caso del desfile que se venía realizando el 30 de septiembre, el cívico-militar, bueno, ahora se pasa al 12 de mayo, desde el año pasado se está llevando a cabo en esta fecha y, bueno, como tú bien mencionas, será por la avenida Reforma donde pasará precisamente este desfile cívico-militar. Y bueno, con esta información nosotros hacemos un corte. Regresamos. En un momento continuamos. Cuautla, capital histórica del estado de Morelos. Altura sobre el nivel del mar, 1.302 metros. A México, 130 kilómetros. A Puebla, 173.3 kilómetros. Andén de la antigua estación del ferrocarril interoceánico Pacífico. Esta lámina permanece intacta en el tiempo, anunciando la distancia de los destinos a donde nos transportaban las máquinas de vapor, como nuestra muy querida máquina de vapor 279. Al ver esta imagen, nos invita ahora a transportarnos a esos tiempos, donde ir al punto central de despedidas y reencuentros. ¿Y tú? ¿Te has tomado un momento para apreciar la belleza histórica que tiene nuestra ciudad? Esto es solo una pequeña muestra de la belleza histórica que guarda nuestra ciudad, Cuautla, la capital histórica del estado de Morelos, heroica e histórica. Síguenos a través de nuestras redes sociales y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube www.youtube.com-el-sitio-informativo. Fotografía y edición, Juan Manuel Vibar Díaz, para el sitioinformativo.com Estamos de regreso en El Cito Informativo. Continuamos. Y bueno, ya que estamos en estos días de azueto todavía, puede usted acudir a la celebración del Día del Mariachi. El día 9 y 10 de abril del año 2015 en el poblado de Tetelcingo. Pues amenazan con hacer una fiesta muy grande como la hacía don Roberto Morales Guillén. Que en paz descanse. Él falleció un 2 de abril del año 2013. Bueno, a dos años estamos recordando toda la vía. Y en Tetelcingo se acuerdan mucho de él por esta promoción que hacía y la difusión que hacía del mariachi. Y este año, pues el Festival del Mariachi que se había anunciado se realizaría a los días 8, 9 y 10 de abril. Tuvo que ser acortado solamente a los días 9 y 10 por falta de presupuesto. Y también porque no hubo el apoyo suficiente por parte de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado. De acuerdo con el director de Turismo en Coautla, Daniel Ballesteros Lua, con tiempo se solicitó el apoyo de esta dependencia del Gobierno Estatal para que se costeara el traslado al municipio de Coautla de un grupo de mariachis de talla nacional y de reconocida trayectoria. Así como el apoyo para la instalación del Gran Sopor, la iluminación y todo lo necesario para montar el escenario en el que se realizarán las presentaciones artísticas y culturales. Sin embargo, el funcionario lamentó hasta este momento ya a unas cuantas horas de iniciar este Festival del Mariachi y no hubo apoyo de la dependencia estatal. Esto es algo importante por parte de la Secretaría de Cultura y el Gobierno del Estado. El evento se prometió apoyo, no fue así. Seguimos a la fecha esperando información, pero ya tenemos el evento jueves y viernes. Lo que esperamos es que prácticamente no se apoye como se había mencionado. Es algo triste porque sin lugar se buscó con la anticipación correspondiente. Y bueno, pues es algo que seguimos dándole para poder fortalecer, pero no nos limita para poder realizar el evento. Entraga gratuita, habrá corredores gastroartesanales con la comida típica de T3-5, artesanías del mismo colado. Y bueno, será totalmente familiar para que lo disfruten. Y bueno, esto es algo que nos motiva porque queremos concluir este proyecto para que el siguiente año pues algunas debilidades que hoy se nos presentaron podamos mejorar. Y precisamente para recaudar fondos para la realización de este Festival del Mariachi en la Comunidad Indígena de T3-5, la Dirección de Turismo organizó un concierto en el Teatro de la Ciudad Narciso Mendoza, en el que pues fue escasa la participación de la ciudadanía. Se pretendían pues recaudar cerca de 50 mil pesos que servirían para costear las diferentes actividades del Festival del Mariachi. Sin embargo, pues se quedaron muy por debajo de lo esperado. Lamentable, ¿verdad? Que los dejen completamente solos, pero pues ahí está. Para que en otra ocasión no se confíen de los funcionarios de ningún nivel, ¿eh? Aquí mejor para que ustedes les den crédito porque lo único que buscan es, si van a hacer una aportación económica, que se la estén entregando. Si va a haber algún equipo de material, pues de una vez que les estén dando las órdenes para que pueda salir del almacén y trasladarse a esta ciudad. Sí, una situación lamentable donde precisamente cuando se hizo el anuncio del evento del Mariachi, bueno, estuvieron autoridades estatales, estuvieron pobladores de T3-5, que no iban a estar precisamente en apoyo a este evento, sin embargo, hasta el día de hoy, pues no se ha visto tal apoyo, pues desgraciadamente se tendrá que recortar. Y bueno, ahora esperar a ver cómo resulta este evento del Mariachi programado para el día 9 y 10 de abril. Ahorita me acuerdo. Un director de cultura o encargado o comisionado que ni información ni idea tenía de lo que están haciendo. Y todavía se atrevió a encarar a un compañero que le hizo una pregunta. ¿Qué es lo que estaban haciendo para la cultura? Y dijo, es que no se acercan. Bueno, señor, aquí se acercaron. ¿Vino usted a ofrecer ese apoyo? ¿Y a dónde se quedó? Incluso este funcionario de la Secretaría de Cultura aseguró que esta dependencia era de puertas abiertas, que todos los interesados en obtener apoyo, pues no solamente económico, sino también acercarse a todos los programas que tiene la Secretaría de Cultura para la difusión, pues de esta importante rama, se acercaran a la dependencia y que había pues cierta patía entre los directores de cultura en los municipios para acceder a estos programas y que hasta los desconocían. Pero pues ahí está el apoyo, la dirección de turismo pues se quedó esperando el apoyo de esta dependencia para la realización del Festival del Mariachi, que sí se va a llevar a cabo, pero solamente le recortaron un día. ¿Cómo va el Festival del Mariachi? Mira, hemos tenido algunos problemas en cuanto a la organización de lo que ha sido el evento, ya que no se ha visto el apoyo total de lo que es el ayuntamiento en cuanto a la infraestructura que se va a necesitar. Me parece que hoy ya nos confirman a través de la Comisión de Pueblos Indígenas que nos iban a otorgar un apoyo para poder solventar algunos gastos. Pero bueno, el evento sigue en pie, es el día jueves, el día viernes, 9 y 10 de abril. Y pues bueno, vamos a estar contando con la participación de varios grupos de la región, del estado. Hay dos grupos invitados, uno que viene de Guanajuato, el otro que nos lo va a patrocinar la Secretaría de Cultura, que es el Mariachi de Laulín y Olistli, y viene un grupo que es del Distrito Federal. Se habían dicho que sería 8, 9 y 10 de abril. ¿Por qué nada más ya eran dos días? Porque el 8 ya no alcanzábamos a cubrir con la infraestructura del equipo, puesto que los organizadores decidieron ya no hacerlo en el centro del poblado, porque el equipo es el que se va a utilizar para esta ocasión, como es el decimoquinto aniversario, lo querían hacer mucho más grande y que tuviera más capacidad. ¿En la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado se comprometió a darles el apoyo? ¿No les ha fallado o ha cumplido? Mira, sí ha estado cumpliendo, pero nada más en el cierre del evento se iba a contratar a un mariachi de renombre, a un grupo de renombre, se iba a traer a un artista, eso fue lo que no se dio. ¿En la gala del mariachi les trajeron lo que se comprometieron? Sí, sí, en eso sí. Y ya nada más a nosotros, bueno, a mí también como director, pues yo les estoy también invirtiendo al evento, en lo que les haga falta, los refrescos, las aguas, los reconocimientos. ¿Se comprometieron a traer a Odio y Luminación vino? No, esa nosotros, bueno, ellos la están buscando. El evento va a ser en un lugar que ahorita la mayoría de la población utilizan como jardín de fiestas. Está ubicado en la calle José María Morelos, frente a la bomba de agua de Tetelcingo. La entrada está facilísima, es por la entrada del Oxxo, luego, luego, en la primera esquina. Ahí va a ser el evento. Perdón, 9 y 10, y será a partir de las 4 de la tarde, ahí en Tetelcingo. ¿Quiénes estarán participando? Bueno, los locales, que son de Tetelcingo, vienen grupos de Cuernavaca, de Moac, del Distrito Federal, y un invitado que viene desde Guanajuato, Pozos, Guanajuato. ¿Cuántos años tiene que se está realizando este? Bueno, ya son 15 años, es el 15 aniversario del Festival del Mariachi, que se celebra ahí en Tetelcingo. ¿Quién fue de los iniciadores, de los promotores? Bueno, lo inicia el señor Roberto Morales Villén, en el año 2000, y de ahí seguimos, sigue mi papá, el señor Ricardo Teco, con el señor Gregorio y el señor Emilio Jacinto, y de ahí tomamos la rienda nosotros. Recordarán esa nota que hemos compartido la semana anterior de lo que ocurre en el mercado Cuautla, en donde envían a un supervisor de obras públicas, que viene igual, no conoce absolutamente nada del proyecto, y por ello viene la inconformidad de la gente. No sé si se han todo cortado los funcionarios del gobierno del estado, con el mismo rasero, de que ninguno tiene información. ¿Pero qué está pasando en el mercado Cuautla? Están inconformes por esta falta de información, o porque nada más les viene a dar a tole con el dedo. Pero bueno, ya que estamos hablando de temas de comercio, vamos a platicar qué es lo que pasó el día de ayer en la parte norte de nuestra ciudad. Así es, en la plaza 12 de octubre, bueno, el día de ayer, 7 de abril, termina su administración de Rubén Sánchez de la Cruz, que venía fungiendo precisamente como presidente de esta plaza. Sin embargo, el día de ayer deja el cargo y hacen nuevas elecciones. Ahora será César Solís Acevedo, mejor conocido como El Guachito, quien representará a esta plaza 12 de octubre. Él gana por la planilla verde, y bueno, empieza su función a partir de ya, y empezará a trabajar con lo que se hizo en la administración pasada, es continuar con algunos proyectos que el señor Rubén Sánchez de la Cruz hizo en su momento, y que bueno, esperan, pues tengan el mayor apoyo por parte de esta persona. El César Solís es hijo de don Roberto Solís, conocido como El Guachito, un comerciante que era líder aquí en el mercado del Menejil de Galeana, cuando fueron desalojados, o limpiados en las calles de Francisco Madero, Ignacio Maya, no reelección, y Francisco Mendoza Palma, y fueron trasladados a donde se encuentran en este momento. Ahora, pues César Solís ya también tuvo la oportunidad de formar parte de la administración municipal anterior como oficial del registro civil, y en la pasada, en el área de asuntos internos de esta secretaría. Esperemos, bueno, que le vaya muy bien, y que le echen ganas. Exactamente, ¿qué es lo que esperan, pues, los integrantes a esta plaza? Y que no suceda como en administraciones anteriores, donde incluso han sacado a los anteriores administradores, precisamente por los desvíos de recursos, que no se llevan a cabo los proyectos, y que bueno, esperan poder seguir con estos proyectos que dejó el señor Rubén Sánchez de la Cruz. Ya vamos a entrarle ahora a las cuestiones de qué es lo que está pasando en la política. Todos los candidatos a diputados federales en este momento están haciendo ya su campaña política. El día de ayer hacía su recorrido en la colonia Revolución Micaela Sánchez. Ella busca ser diputada federal, encabezando la planilla que presentó el partido Movimiento de Regeneración Nacional, conocido por Morena. Esto fue lo que nos comentó. Una de las propuestas más importantes es llevar a rango de ley el Instituto Nacional de la Tercera Edad. Gracias. Otra es terminar con la corrupción, bajando el salario a los jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ganan más de 600 mil pesos al mes, y no podemos tener un gobierno rico con un pueblo pobre. En ese recorrido que ha hecho ya por las colonias, ¿a dónde ha ido? He ido, bueno, yo conozco muy bien mi municipio, pero en este momento ya como candidata, estamos en la zona sur, en la sección de la 154 a la 168, son las secciones que me han tocado visitar, y ahorita en la norte empezamos el día de ayer, visitamos la 109, la 110, la 111, secciones de aquí de la Colonia Año de Juárez, también así como la Colonia Revolución, que es la 112, y la Vicente Guerrero, que es la 103. ¿Qué es lo que más le comenta a la ciudadanía? ¿Qué es lo que requiere? La ciudadanía lo que requiere es seguridad, empleo y educación, porque todavía en esta colonia, a pesar de que aparentemente está urbanizada, todavía les faltan escuelas, no se han construido más escuelas más cercanas a la gente. Bueno, ahí está, ya platica, dialoga, entregan sus propuestas a las personas que van encontrando a su paso y tocando puerta con puerta. Quien también ya está haciendo sus propuestas es Lucía Mesa. Lucía Mesa, ella también busca ser diputada federal por el tercer distrito electoral con sede aquí en la ciudad de Cuautla. Comprende 10 municipios, desde Huitzilac, Tepoztlán, Tlayacapan, Totolapan, Yecapistla, Ocuituco y Tetela del Volcán. Ella le preguntamos sobre la situación que se encuentra en nuestro país, que somos un país de enfermos, que las enfermedades cronodegenerativas van avanzando, que los servicios de salud ya no están dando la atención. Si alguien necesita que sean dializados, pues de plano no les dan la atención, los están canalizando con algunas empresas particulares que tienen subrogado. Este servicio es muy caro, eso solamente es un ejemplo. Le preguntamos que si dentro de su programa, dentro de sus propuestas, estaba etiquetar en el presupuesto de egresos esta partida. Estaremos buscando ahí los mecanismos precisamente para que este presupuesto de alguna manera no se descuide en las áreas prioritarias como salud, como es educación, porque también se iba a haber afectado el tema de las becas en educación, de los recortes que anunciaron, que a mí no me parece lo más correcto, pero en fin, pues es de los grandes temas que se irán a discutir en el Congreso de la Unión y quien tenga la responsabilidad, en este caso, de asumir la diputación, pues tendrán que tener ese gran compromiso con la gente, de tener un presupuesto, pues a lo mejor no el ideal, pero pues sí uno que sea razonable para poder atender todas las necesidades que se tienen. Yo creo que será una de las situaciones. Y efectivamente, como tú decías, los diputados somos gestores. Si bien nosotros no manejamos el dinero, pero sí podemos nosotros etiquetar, porque es dentro de nuestras facultades, aprobar el presupuesto. Nosotros en este presupuesto también que aprobamos del Ejecutivo, pues etiquetamos algunas obras que sabemos que son prioritarios. Por ejemplo, si tenemos un problema de inseguridad, yo no fui por ese lado, ah, pues yo busqué calles alumbradas, electrificaciones. Y esa fue parte de la gestión que nosotros hacemos. Y a nivel federal es igual. Todos los diputados se etiquetan para sus estados y sus municipios. Y en esa medida es como también se puede realizar esa gestión. Gracias. Y bueno, así estaremos cumpliendo con las actividades de los partidos políticos. Así que con esto llegamos a la parte final de esto, que es el sitio informativo. Cami Martínez. Yo como siempre los invito a estar pendientes de una emisión más del sitio informativo y no se olvide seguirnos a través de nuestras redes sociales. Cintia Chanona. Gracias, Gaby Rosendo. Gracias a ustedes por siempre estar al pendiente de nosotros. Nos vemos ya mañana jueves. Juan Manuel Vivar Díaz, quien es el productor de este espacio, don Felipe Alcarazco, en la sección deportiva de su servidor. Le agradezco mucho la atención. Adiós. Por el momento estás bien informado. Te esperamos en la próxima emisión de El Sito Informativo. ¿Qué esperas? Únete a nuestras redes sociales y mantente bien informado. Búscanos en Facebook como El Sito Informativo o facebook.com, diagonal, El Sito Informativo. Twitter, arroba, El Sito Informa. Suscríbete también a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com, diagonal, El Sito Informativo. Y nuestra página de Internet, www.elsitoinformativo.com.